Hoy soy cero, ya hago lo que quiero Hoy soy cero, ya hago lo que quiero Hoy ya no hay lluvia Calo el sol, ya no lloraré por ti Solo somos tú Ay, yo te llego, ay, ay Yo te llego, ay, ay, yo te llego Me dedica, me dedica Me dedica a ti, me manda Ay, yo te llego, ay, ay Yo te llego, ay, yo te llego Y yo te llego Gracias por ver el video.